hola gente como estan? espero que vean que estamos en un nuevo video de deep sleep acá te tengo como es este juego de terror que salió en la segunda parte en la versión 1.4 que si quieren pueden jugar en la descripción tranquilamente, esta el link así puede ser a ver vamos a ver, este juego lo jugaste un montón, cuando tu estés viendo en el abismo que hubiera, el abismo te estará viendo a ti, WTF boludo, a ver, yo solamente me levanté, una llave la llave la usamos acá, un cubo con un agujero de llave, ves, WTF boludo, ok una pared, hay un engano, o sea, un engano, como un engano agujero despierta linterna, solador nada a ver, aplanta, esta muerta, WTF boludo no, no, volvemos por acá, la pascalera ahí esta tengo un cacho de tocar, no, esta aquí, estoy seguro de que esta nota o sea, algo así en este punto, debería saber de que esto no es real espero, te despiertes que? lucid control over the WTF, solamente tu mismo yourself bueno, esta traducido, obviamente a ver uy, la manqué ahí esta eh, no hay nada acá no puedo hacer nada interna, interna no tiene, ah, no tiene batería a ver una una papa que mierda un pedazo no se que mierda WTF boludo se puede apagar no un pedazo de, ah, una meja como un teapo lo mojo y con mojarlo puedo no apagarlo de acuerdo no no limpiar los dentes esto puedo hacer a ver a ver, esto era no no puedo mojarlo nada no apagarlo WTF, que carajo es esto ay, por dios no, acá no puedo hacer nada estoy seguro acá yo lo mojé no puedo está húmedo hay un pedazo de ropa que está húmedo o sea, WTF, que carajo no, nada acá sacamos un carbón tengo que apagarlo, pero no les apaga eh si volvemos acá no no te vas a húmedo no no te vas a húmedo no 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 hay ninguna Acá ya hicimos algo, aunque no se que carajo hay que hacer Abajo, en un tigre, salgo abajo boludo No hay nada derecha, izquierda No hay nada No, si la veo es infierno, hay que apagarlo de una manera boludo Eh... Ah, hicimos una lever, una palanca, sería ¿Dónde cocinó una palanca, boludo? A ver, con... Esto tenemos que hacer algo Eh... ¿Volemos, no? ¿Qué mierda hay que hacer? Ya me desparte, espera Tienes que despertar Típico mensaje de Facebook Disculpen, disculpen Eh... no Ahí está Parecía, porque necesitamos una palanca Usamos el brazo del esqueleto En el esqueleto hacemos la palanca Cerramos la mierda Ahí está, listo Como está, como está muy caliente Ahí está, listo Y adentro ahí Ah, mira, rompemos Hay como algo, ¿no? Hay como... 3... 1... 1... 3... 9... Me dejo 2... 2... 3... 2... 3... 2... 2... no se para que trabajo me sirve ese pero bueno 1, 2, 9, 2 la pregunta es para que ahora para que ehhh no tiene baterias la pregunta es para que mierda 1, 2, 9, 2 1, 2, 3 3, 2, 3 1, 3, 1, 3 2, 3 2, 3 일어난 2, 3 3, 4 4 4 3 4 5 5 a escapar pero estoy intentando pero no puedo es muy difícil para mi body a ver qué mierda es esto por dios no puede ser que lo único que tenga es un código nada más acá está la llave forro que chupapijo la llave usarlo para arriba en el cofre batería la batería podemos hacer la linterna bien la linterna 1392 por la duda viste con la linterna podemos ir acá wake up como a tener que no wake up la concha madre pito que pito se hace eso mucho de hecho pequeño codi y está perdido sin esto tigre se tiene seca sin su de que tigre wtf si vamos a acabar que había algo mi hija la buscan dormi... eh? cuando ella nunca despertó osea como que dormí nunca despertó mi hijo personalmente tuvo completamente cambio cambios en la noche el mayor la la posa del mayor estaba poseída para vamos a hacer esto decir bueno se puede tratar de haber sido nadie sabe que que empezó esto uno de los no sé para que no sé no sé acá se puede leer acá se puede leer acá a ver un hombre mató a su familia después de despertar de un coma tú eres el siguiente esta vez pagarás un precio por jugar con esto tú no lo comprendes wtf dale uno rompamos la bola acá no acá no acá no acá no puedo llegar qué pito se hace un gancho si juntamos un gancho con esto no la puedo conseguir no puedo ir arriba vamos acá a ver 1 3 9 2 si la pregunta es que mierda hay acá ay no me va a vencer ay por dios listo la puerta abierta eh la luz no me gusta una mierda esto no me pillo nada mmm 4 4 4 5 5 5 6 8 9 9 10 12 15 15 15 ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué pito fue eso? ¡Por Dios! Con el pico de Main que os puedo romper piedra ¡Ay no! Me me salí todo ¡Ay por Dios! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Me falta algo, o sea, te ganas de escuchar algo Está fácil, fui afuera Bueno, vamos a ver Una red ¡Perfecto! Para adelante, ya puedo subir arriba Para algo más fuerte Vamos a batear Si, no tenemos que ir de chico, tenemos que ir de vuelta Donde estamos viendo esto antes Pero no haya salido Tranquilo Acabamos en gancho, vamos acá arriba En gancho acá arriba Llovíamos Ah, un mensaje de la maca Ahí está La llave Eh, nada más, ¿no era? Nada más Una foto de familia, parece Yo no le veo nada de familia a eso, pero bueno Salimos de acá, que no me gusta Volvemos arriba No me gusta O antes lo mataba, si no me equivoco Acá salimos Vamos a la torre Menteamos Subimos Una pintura... Tenebrosa Ok Un gran cagotra palanca ¿Qué mierda? No, qué mierda Un gran cagotra 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 ¡Ah! La llave. Una gema. Una gema brillante. Esto lo ponemos arriba. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora que ando. ¡WTF! 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 No, pero... Ahí está. Tu ganaste... ...Walking Life Badge. Carajo. Y así fue como... ...te despertaste. Como te levantaste y despertaste. La pechadilla terminó. Pero mi vida... ...cambió para siempre. Eh... ¿Fue todo un sueño? ¿O las criaturas eran reales? ¿O las criaturas eran reales? Eh... Tengo que saberlo. Tengo que saber la verdad. No puedo pensar sobre esto. Tengo que volver. Tengo que volver a dormir. Tengo que volver a dormir. Un sueño profundo. ¡Qué loco! La parte 2 que no pude jugar. Me parece que no nos juega la parte 2. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbete y comenten. Síganme en Facebook y en Twitter que están en la descripción. El juego está en la descripción si lo quieren jugar. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo de Kimontroni. Bye. Espero les haya gustado. Y así el miedo es forzado a quedar en lo profundo del alma del héroe. Vencido. Al menos por ahora. ¡H essence! No! Noltén. 902 離men s